Bajo las estrellas yo te conocí, mirando la luna te entregaste a mí Una noche de verano después de ir a bailar, acabamos en la playa y nos dejamos llevar Que me rozabas, susurrándome al oído, que me deseabas, querías estar conmigo Supe que era un lindo momento, al suerte mío y sentí todo en tu cuerpo Sentí algo especial, en ese instante fue más allá Nada más, sin guarda ya, porque el amor no entiende más Sentí algo especial, en ese instante fue más allá Nada más, sin guarda ya, porque el amor no entiende más La mirada de encima no podía quitarte tus ojos, sonrisa en aquel instante Invadía mi cuerpo, no podía alejarme, me quemas tu fuego con solo besarte El agua, la arena, los acompañantes, una noche entera queda por delante No importa quién mire, no importa quién grave, somos tú y yo y lo haré más aparte Me rozabas, susurrándome al oído, que me deseabas, querías estar conmigo Supe que era un lindo momento, al suerte mío y sentí todo en tu cuerpo Cuerpo, 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 cuerpo Sentí algo especial, en ese instante fue más allá Nada más, sin guarda ya, porque el amor no entiende más Sentí algo especial, en ese instante fue más allá Nada más, sin guarda ya, porque el amor no entiende más Bajo las estrellas yo te conocí, mirando la luna te entregaste a mí Una noche de verano después de ir a bailar, acabamos en la playa y nos dejamos llevar Piel con piel, unidos en un solo ser, me aprende bien tu cuerpo para hacerte estremecer Piel con piel, de la cabeza a los pies, te miro, me miras hasta el amanecer Sentí algo especial, en ese instante fue más allá Nada más, sin guarda ya, porque el amor no entiende más Sentí algo especial, en ese instante fue más allá Nada más, sin guarda ya, porque el amor no entiende más Yeah, 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 yeah Gracias.